¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro video más de Pokémon. En realidad, gente, es Pokémon, eh. Así es como se dice Pokémon porque lleva acento en la E, pero nosotros en México y no sé en qué otro país de Latinoamérica, yo creo que en muchos, es Pokémon, ¿ok? Así que esto es México, así como dice Toretto, Rápido Furioso, que dice esto es Brasil, esto es México, así que estamos en Pokémon United, gente, para otro video. Ya subió el nivel 9, a nivel 9 ya podemos mejorar los objetos, ¿ok? Entonces, ¿qué objetos tenemos? Tenemos nada más estos dos, bueno, ahí me está diciendo que ya podemos mejorarlo, eh, pero espérense, espérense, no quiero mejorar estos, pero se supone que ya los puedo mejorar. Ya me dice aquí que, miren, me agrega más uno más de ataque y la velocidad del ataque básico aumenta, ¿ok? Y en la manzana me agrega más 16 de puntos de salud y la recuperación aumenta 0.6, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya podemos comprar objetos. Acá en la tienda, gente, hay un apartado donde pueden comprar, ya saben, los Pokémon, acá pueden comprar skins y aquí en el centro pueden comprar, pues, trajecitos con puntos que les da el mismo juego. Miren, les voy a adquirir y se pueden comprar con esos boletitos ahí que tenemos ahí arriba que te los dan en las misiones y todo eso. Pero también puedes comprar, si le das aquí, perdón, me salí, objetos, gente, ¿ok? Todos estos son objetos que tú puedes comprar para hacer más fuertes a tu Pokémon. Esta vendría siendo la build del Pokémon. Es muy pronto para decirles la build definitiva del Pikachu o del Charizard. Es muy pronto, pero lo que queremos hacer es un Pikachu mamadísimo. Pikachu es un carry, es un personaje de daño. Así que lo que vamos a buscar aquí son objetos que le ayuden en ese daño. Si ustedes se fijan, por ejemplo, este que se llama Chaleco Asalto, dice, otorga un escudo al no estar en combate que anula el daño por ataque especial. ¿Ok? Tú tienes un escudo y cuando te avientas un ataque especial, lo anula. Y así, por ejemplo, este dice, aumente el ataque al marcar tantos. Quiero entender que cada que tú vas matando, te va incrementando el ataque. No está nada mal. Ahorita tenemos dos ranuras nomás de objetos. Entonces, ya había visto yo uno por aquí. Por ejemplo, hay unos que son para tanques, gente, como este. Bueno, este aumenta el ataque especial. Este, inflige daño adicional a los Pokémon rivales temporalmente tras usar el movimiento Unile. Es la definitiva o la ulti. Cuando tú tiras la ulti y tienes este objeto, inflinges daño adicional, ¿no? Temporalmente. Entonces, yo estaba buscando, por ejemplo, este. Aumenta la velocidad de desplazamiento al no estar en combate. A lo mejor para un junglero estaría bien. Pero este que dice, gafa selección, dice, aumenta el daño inflingido. La vamos a comprar. Lo vamos a adquirir con esos boletitos que les digo que yo tengo ahí. Que te los da el mismo juego. Yo no le he metido dinero. Y había visto otro por acá. Establece los PS. Hay uno por aquí que es como para tanques. Miren, por ejemplo, este. Este, miren, dice, el casco dentado. Cuando el Pokémon sufre daño, los Pokémon rivales cercanos también pierden puntos de salud. O sea, esto es como una... Llevándonos a LOL, es como una malla de espinas. Como una cota de espinas. Pero yo estaba queriendo este. El periscopio dice, aumenta el daño por golpe crítico. ¿Ok? Lo vamos a adquirir también para aumentar el daño crítico. Vamos a full daño, gente. Full, full daño. Entonces, nos vamos ya a los objetos. ¿Ok? Este, y ya podemos ver en todos nuestros objetos que ya tenemos estos dos. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos a los Pokémon que tenemos, ¿no? Aquí tenemos al Pikachu. Por aquí nos debe decir... Bueno, no. A ver. Estoy medio tonto, gente. Voy aprendiendo apenas, ¿eh? Aquí mismo, perdón. Le damos, por ejemplo, en periscopio. No, en equipar objetos. Cambiar Pokémon. Cambiamos al Pikachu. Bueno, aquí podemos cambiar el objeto, ¿no? Lo vamos a quitar este. La manzanita también. Y vamos a poner el periscopio. Y vamos a poner el otro que compramos, que son las gafas. Si se fijan, hay otra ranura aquí, pero me la va a desbloquear al nivel 10. Que ya nos falta poco. Ya somos 8. ¿Ok? A ver, si vuelve a mejorar. Se me olvidó quitar las notificaciones. Ah, es que mejora hasta 30, gente. Ok. Ok, a ver. El índice de golpe crítico y el daño. O sea, nos aumenta la probabilidad de golpe crítico y el daño crítico, ¿eh? Uf, yo creo que un 5% de probabilidad estaría bien, ¿eh? Pero veo que es medio costosa. Porque también quiero que me sobre... Ah, es que me va cobrando más, ¿no? Bueno, ya lo mejoramos ahí un poquito. Vamos a mejorar. Ay, me salí, ¿eh? Vamos a mejorar... ¿Qué no se supone que los había cambiado? O me los cambió nomás al Pikachu. A ver. Sí, me los cambió al Pikachu. Vamos a mejorar este, gente, también. Ah, es que cada vez van costando más. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a mejorarlo todo lo que se pueda. Esto nos va a subir al ataque especial. Por lo menos a nivel, ¿qué? ¿Nivel 10? Ok, aquí ya nos cuesta más, ¿eh? Vamos a darle otra. Nivel 12. Ok. Entonces, ahora ya nos pone más 21 de ataque especial. Ok. Este... ¿Por qué se sale por completo? Chingao. Ahí está. Más 21 de ataque especial. Más 5.6 de daño por golpe crítico. Y más 3.2 de índice de golpe crítico. Ok. Entonces, pues vamos a darle, gente. Vamos a darle una partidita. A ver si se siente, ¿eh? A ver si se siente ese... Esos índices críticos extras. Y ese daño especial. Y que me ganen el Pikachu. Y que me ganen el Pikachu. Y que me ganen el Pikachu. No. Ahí está. Ok. Aquí en preparativos podemos ver que, miren. El objeto que yo tengo es la poción. Puedes coger este que me da ataque. Y este que me da... Aumenta la velocidad de desplazamiento. Y otorga inmunidad a los efectos que la disminuyen durante un breve periodo de tiempo. Hay uno que es como un flash de LOL. Yo voy a seguir usando la poción. Que es como un flash. Aquí nos dice los dos objetos que tenemos. Y aquí nos dice las habilidades, ¿no? Entonces, hay uno que el objeto es como el flash de LOL. No sé si alguien ha jugado LOL. Que te teletransportan de una posición a otra. Una teletransportación corta, ¿eh? De, no sé, un metro, dos metros. Que está muy bien. Está muy bien, pero todavía no me han dado el objeto. El objeto te lo van a subir de nivel. Así que, tarde o temprano, todos van a tener ese objeto. De momento, vamos a irnos con la poción. Ojalá que el equipo no me deje abajo. Lo que he estado viendo, gente, en este tiempo que he estado jugando. Pokémon. 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 Más bien. Es que la gente abandona las partidas bien fáciles. O sea, a los tres minutos que los mataron tres, cuatro veces. Abandonan las partidas, ¿eh? Y cierran el juego de golpe. Porque creo que no hay una manera ahí de darle salir a la partida a abandonar. Este, muy mal, muy mal eso. También he estado batallando. No sé si ha sido mi internet. O a lo mejor los servidores que están petados ahorita. Porque todo el mundo está jugando Pokémon. Pero he estado batallando. A veces me da como lagazos. ¿Ok? Pero yo creo, yo creo más bien que es mi internet latino, ¿eh? Pero eso de que las personas se salen de las partidas. Lo veo malísimo, ¿eh? Malísimo. Ya no toca otra más que rendirte para jugar otra. Pero, muy mal, ¿eh? En nuestro equipo tenemos un Charizard, un Slowbro, un Nightize y un Lucario. Y del otro lado tiene un Garchomp. Ese no sé qué hace. Bueno, en realidad no sé qué hacen todos, ¿no? Pero, pero ya algunos más o menos los conozco como Charizard. A ver, Blastoise ya lo compré, pero no lo he usado. Yo creo que vamos a subir un video probando al Blastoise. Vamos a darle. Vamos, Pikachu. Que se note, Pikachu. Vamos. Vamos, Pikachu. Vamos a matarnos a este que está aquí. Vamos a ver cómo se reparten nuestras líneas. Tal vez cuando ya suben los objetos al 30, pues, pues a lo mejor sí marca, ¿no? No he visto que ya tenía la red. Ok, hay dos abajo y dos arriba. Donde yo vea más o menos que haga falta. Vamos a agarrar la bola a volteo, es la que me gusta. Eh, yo me moví, ¿qué onda? La bola a volteo está chingona para hacer mucho daño, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver quién puchea. Acá están pucheando, ¿eh? Vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar. Se están agarrando aquí. Mira la bola, mira la bola a volteo. Mira la bola a volteo. Puf, adiós. Me encanta a mí esa... Eh, ya me está quitando esto. Loco, es mío. Ya me está quitando la bola a volteo. Vamos a ver si agarramos al otro Pikachu, ¿eh? El otro Pikachu sin skin. ¡Eh, lo agarré! ¡Muérate, Pikachu! ¡Listo! Ya que andamos aquí, vamos a meter bolillas una vez, ¿eh? Vamos a meter las bolas sin albur. Pues es que sí mete el Pikachu, ¿eh? No sabría decirle si... Si... Si hace una gran diferencia. Aquí vamos a agarrarnos... Este... Este que es como un stun. Pikachu tiene en su segunda habilidad, en lugar del dash, hace como un stun en área, ¿no? Con este que tiré ahí y pum, explota y los stuné ahí. Vamos acá abajo. Bueno. Está agarrando. A ver. Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo, porque le llegó gente y le digo, Inga, tú. Hijo, no puedo ayudarte, ¿eh? Miren, ahí los stuné a todos. Ah... Tenía tarjetado al otro. Inga, tú ya lo mataron. Lo destrocé con la bola, ¿eh? ¡Adiós! La bola, volteo, mete muchísimo. Me encanta, me encanta la bola, volteo. Vamos a meter bolas sin albur. Vamos a... A levelear tantito. Ah, eso no... A mí no... No sé. Ojo, ojo, ojo. Los tuneo, los tuneo. Bola, volteo. Por eso no me gusta derrame cerca de las torres. Los tuneo, los tuneo. Bien. Bye, bola, volteo. Bye. Pinche bolazo. Lo que pasa es que la... Inga... No, 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 no. No. Uf. Apenitas, ¿eh? Vamos a aprovechar para... No me voy a gastar la poción porque me voy a ir a base, ¿eh? Yo creo que corriendo llegó más rápido, ¿no? La bola, volteo, entre menos vida tenga, hace más daño, ¿eh? Por eso es que de repente, cuando están muy bajos de vida, los desaparece, ¿eh? Hay que irnos para arriba porque veo que todos están ahí abajo. Ya tenemos la última. Qué rápido. No sé cuántas kills llevamos, pero... Se me hizo muy rápido, ¿eh? Recuerden que... Muy importante farmear. Vamos, vamos. Por ese Pikachu. No, 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 no. No, Pikachu. Bye. Eso te pasa por andar anotando en mi torre. A mí me encanta el Pikachu, ¿eh? Como carry. Es cierto que a lo mejor ya en la ranked... Vamos, vamos, hay que anotar las bolas. 39, ¿eh? Uf, la destruimos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vieron que ahí desapareció? Bueno, no sé. Es cierto que a lo mejor en la ranked donde ya estén más organizados es más complicado porque necesitas a tanques, ¿eh? Y necesitas estar en más comunicación. Yo creo que al juego le falta como que tener una comunicación, este... por audio, ¿no? No sé si la tenga. No lo sé. Así como, por ejemplo, el Cosmobile. Yo creo que sí, ¿no? No sé. No he checado, la verdad. Recuerden que esa cosita nos va a ayudar. No sé si debería de andar por aquí, ¿eh? Bueno, vamos a anotar. Creo que todos andan ahí abajo bien ocupados. Ahí mejoramos la bola a volteo. No, 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 no. Lo matamos a ese, ¿eh? A ese lo mato. A ese lo mato. Miren, miren, miren. Miren lo que le metió la bola a volteo. A ese también lo mato, ¿eh? La ulti. Listo. Yo creo que toca irse a base, ¿no? Uy, uy, uy. Sí, es que tocaba, tocaba irse a base. Recuerden que aquí pueden aventarse. Vamos para arriba. Bueno, voy a seguir arriba, ¿eh? Voy a seguir arriba. Hay gente abajo, pero voy a seguir arriba. A ver si puedo anotar. ¿Y por qué tiró? Se me olvida que, o sea, todos estos los puedes dirigir a donde tú quieras. Y muchas veces estoy tirándolo ya automático y lo tiro para otro lado. A este lo mato, ¿eh? No, mijo. ¿Qué creía? Vamos a curarnos ahí. Vamos. A ver, que si se siente el daño en los objetos, pues se supo. O sea, en este tipo de juegos, gente, el más mínimo punto cuenta. El más mínimo punto cuenta, ¿ok? Ay, que sí. Ay, ya me morí. Ya me morí, ok. Que si es un punto más de daño, que si es un punto más de probabilidad crítica, que si es un punto más de daño crítico, cuenta, ¿eh? Todo, todo cuenta. Entonces, de que nos ayudan los objetos, nos ayudan. Eso está clarísimo, ¿eh? Está clarísimo. De que nos ayudan, nos ayudan. Este, así que váyanse mejorando los objetitos. Obviamente, hay para todo tipo de builds. Si quieren hacerse tanques, hay unos objetos también. Hay unos objetos también, este, para magos. Bueno, magos se refiere, más bien me refiero a personajes que dependen mucho de sus habilidades para hacer daño. Pikachu tiene... Uy, ven para acá, Charizard. Cuidado con Charizard, que se le quite esa como rabia que se le pone cuando tira la ulti. Ahora sí. Adiós. Este, hay, hay pokémones que hacen mucho daño con sus habilidades. Pikachu también hace mucho daño con sus básicos, ¿eh? Pega bien, pega un tercer básico potenciado. ¡Vamos, vamos! Están, están anotando puntos arriba, pero nosotros anotamos aquí abajo, ¿eh? ¡Vente, vente, vente! ¡Sin miedo, loco! El Charizard se aventó, se fue para otro lado en lugar de venir conmigo. ¡Ah, no viene, viene, viene! Nada más que no tengo la ulti. Si tiene la ulti, me va a matar, ¿eh? ¡No, no tengo la ulti! Nada, me mató. Es que, cuidadito con Charizard, ¿eh? Charizard es un tanque y mete, entre menos vida tenga, creo que aumenta su, su daño crítico. Si hubiera tenido la ulti, sí lo mato. Con la ulti. Pero, pues, no la tenía. Ah, miren, se puede mover la pantalla mientras estás aquí. Ok. Vamos. Entonces, la idea de tener un personaje full daño es que tengas por delante a un tanque que te cuide, gente. Pues es que... Recuerden que los personajes de daño hacen mucho daño, pero... Yo no sabía qué hace ese güey, ¿eh? Al parecer tiene knockout. No sabía. Los personajes que son full daño sí hacen mucho daño, pero desaparecen bien rápido, ¿eh? No son luchadores, no son tanques. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. De hecho, me sirvió aquí para decirlo. A lo mejor yo me adelanté mucho ahí. No debía adelantarme mucho la línea. No creo que nos ganan. O sea, si alguien me cuida un poco en lo que yo lanzo ulti y las habilidades, los acabo, ¿eh? Mira, por ejemplo aquí. Ese pinche blasto de cómo aguanta, ¿no? Mira, ahí lo maté ya, pero tardé mucho, pero ganamos. Obviamente no nos ganaron. Metimos muchísimos puntos. Bueno, ni tan grande, ¿eh? Ni tan grande estuvo la diferencia. Ni tan grande, pero... Eh... Maté once con dos asistencias. Tengo mal. Obviamente ayudan. Ayudan los objetos. Así que hay que seguir mejorando esos objetos. Está medio caro mejorarlos. Si nos vamos aquí, vemos que ya después nos empiezan a pedir 35 puntos y este 50 para poder mejorarlos. Pero vale la pena, ¿eh? Vale la pena mejorarlos. Así que vamos a dejar hasta aquí, gente. Nos vemos... Ah, bueno. Se me olvidó. Les recuerdo que si quieren agregarme... A ver cómo lo pongo aquí. Ok, ahí está. Ahí está mi ID. Nada más déjenme en el comentario cómo se llaman para aceptarlos, para saber que son ustedes. Déjenme un comentario ahí de cómo se llaman para agregarlos y echarme las partiditas ahí de vez en cuando. Sores. ¡Gracias!